Bueno, para despedirnos tenemos nuestra regalona. Nosotros nos presentamos en el Festival Puerto Rock en marzo de este año y tuvimos la oportunidad de poder ganar el Festival La Mejor Canción con Entra y Eribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Súplenme los incumplidos! ¡Qué sabes igual a las vidas y regreso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ unfamiliar! Al final te vuelves tu buen capitán con miedo avancar Tú llenos contra la luz Detrás de la tormenta Con miedo a avanzar Con miedo a encontrar Con miedo a avanzar Con miedo a encontrar Con miedo a avanzar Con miedo a avanzar En la tormenta En la tormenta En la tormenta Un fuerte aplauso entonces para Efecto Dominó Agradecer su compromiso y su presencia en este escenario. Gracias, chau.